¡Hola Mundo! Bienvenidos a El Mundo Arte. El día de hoy vamos a continuar con los elementos de nuestra ofrenda. Y que es una ofrenda sin un pan de muerto. Bueno, si quieren ver cómo elaboramos este pan de muerto, quédense hasta el final del video. Los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de nuestro mini pan de muerto son pasta flexible o foamy moldeable en color café, oscuro y café clarito. Como no encontré café claro, voy a mezclar una parte de oscuro con blanco. Y pueden utilizar ya sea los... pueden utilizar los instrumentos como un cuchillito o palitos para moldear. O si no lo tienen pueden utilizar un gancho de tejer y si se les llega a resecar un poquito pueden utilizar agua. Y tomaremos una bolita y la vamos a hacer... Bien, bien redondita. Ahora, la vamos a poner en nuestra mesa y la vamos a aplastar ligeramente. Y formaremos como un bollito, como un bollo. Y con nuestros dedos vamos a... A pellizcarlo por los cuatro lados. Lo vamos a dejar por aquí. En lo que formamos los huesitos con el color café más claro. Ahora, tomamos nuestro color claro o nuestra mezcla que hayamos hecho y haremos un churrito. Ahora, vamos a ir colocando nuestros huesitos por las cuatro esquinas. Por los cuatro laditos de nuestro pan. Si vemos que está muy grueso nuestro churrito, lo hacemos más delgadito. Girándolo y girándolo. Lo hacemos así. Seguimos enrollando. Una vez nos haya quedado así, vamos a tomar un pedacito y vamos a hacer una bolita para colocársela encima y aplastarnos. Ahora, si tienen un cuchillito, pueden darle la forma bien al huesito. Y si no, puede ser con un ganchito o con la punta de nuestras tijeras. Moldeamos bien nuestros huesitos. Los huesitos de nuestro pan. Ahí está, ya se mantuvo. Y lo esperamos a que se seque. Y ahorita regreso. Y listo. Una vez ya secó nuestro fobimoldeable, así nos estaría quedando nuestro mini pan de muerto. Lo pueden hacer de este tamaño o también en un tamaño más grande. Bueno, si realizan esta bonita manualidad, me la pueden compartir por las redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción. Y también no se les olvide suscribirse, pucharle al dedito, activar la campanita para que no se pierda ningún otro video. Hasta luego.